Muy buenas tardes, queridos seguidores, oidores, miradores de la Comuna de la Palabra. Como cada semana hacemos, hoy nuevamente tenemos un programa en vivo y a todo color con el doctor Guillermo de la Janti Matuc, director del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, alias el SEXI o el CIPCIC, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No quiero, sin embargo, comenzar, como cada semana hago, por un compromiso ético, político y moral. Ahora que ya tenemos prácticamente doscientos mil muertos por COVID oficialmente, ahora que tenemos más de cien mil desaparecidos en contra de su voluntad, porque nadie desaparece. El término desaparición es un eufemismo, pero tenemos también los ejecutados y asesinados en la estructura de la violencia estructural que nos agobia. Es decir, México galopa en caballo de hacienda con la muerte cegando una tras otra vidas por una u otra causa. Ya hubo un tiempo en el cual se nos dio la oportunidad de comentar que en nuestra dinámica social ya no existirían ninguna circunstancia que nos llevara a seguir creyendo la mentira histórica que el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó a través de su procurador general de la República sobre la nada misteriosa desaparición forzada de los cuarenta y tres jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este año el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, alias El Barbas, dijo que en efecto era una mentira histórica que no debiéramos creer. Sin embargo, la verdad tampoco aparece por lado alguno. Parece ser que en las violencias y las guerras la primera en pagar el precio es la verdad. No sabemos aún qué pasa con los cuarenta y tres jóvenes. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Si están vivos? ¿Dónde quedaron sus restos si no están vivos? Es decir, nada claro hay aún y seguimos esperando la verdad histórica. Tampoco quiero dejar de enviarle un abrazo y un saludo fraterno a Angélica Rodríguez, madre de Viridiana Nahida, estudiante de nuestra Facultad de Psicología. También desaparecida hace ya más de ocho años y tanto ella como nosotros seguimos esperándola o que el gobierno entregue una explicación verosímil, creíble y en verdad honesta para saber qué ha pasado en el caso de Viridiana, en el caso de los cuarenta y tres jóvenes y de la violencia estructural que nos agobia. No quiero dejar de saludar a quienes nos siguen allí en del mar, en Praga, en Dinamarca, en España, en Francia y hacia abajo del Suchiate quienes nos siguen en Argentina, en Chile, Colombia, Perú, Bolivia, a quienes nos siguen en Puerto Rico, en Guatemala y naturalmente a todos aquellos que nos siguen en la República Mexicana. desde como dijera el buen músico sonorense José de Molina, desde el río Bravo hasta la Patagonia o desde el Bravo hasta el Suchiate, nos siguen. El día de hoy ya anunciaba al doctor Guillermo de la Jantí Matú, un hombre de la vieja guardia, no voy a decir un viejo de las jóvenes guardias, es un joven de la vieja guardia histórica en México y América Latina, de las vertientes de la relación fundada o no, epistemológicamente sustentable o no, entre psicoanálisis y marxismo. Aunque el término psicoanálisis en verdad os digo parece ser un término que envuelve muchas corrientes, los psicoanalistas son como los trotskistas, tienen diferentes sectas, grupos y grupúsculos y unos se dicen los seguidores, otros los reformadores y otros los transformadores, pero unos revisionistas y otros ortodoxos. Lo mismo pasa con el marxismo o los marxismos. Hablar de si, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, a qué versión marxista se refería cuando hablaban de marxismo o a qué versión psicoanalítica se... Porque Marquius y Fromm, por ejemplo, parece ser que no tenían... Bueno, Marquius era el menos psicoanalista de los dos, en realidad Fromm sí era psicoanalista, Marquius era más filósofo, pero pensar en otros personajes de las viejas guardias, particularmente un ruso que acabó siendo presidente de la Asociación Psicoanalítica de Viena, Igor Caruso, algunos le decían Igor Caperuso, quien hubiera escrito psicología dialéctica, marxismo y psicoanálisis, la separación de los amantes, pero no solo Igor Caruso, en Argentina puedo pensar en Arturo Díaz Téfano, puedo pensar en Jorge Tenón, una curiosidad que ya nadie menciona. Bueno, puedo hablar de Mary Langer, puedo hablar de Marcelo Pasternak, de Talila, alias Frida Sahal, puedo hablar de Rosy, que estuvo en Guadalajara, y puedo hablar de algunos psiquiatras y psicoanalistas, que fue la vertiente primera de la psicología en México y América Latina, psiquiatras y psicoanalistas a la vez, porque no había de otra. Puedo pensar, por ejemplo, en Miguel Krasoyevich, era psicoanalista formado en la escuela en Ginebra, pero curiosamente no con Lacan, sino con Julián de Ajuriaguerro. Pero puedo hablar de la migración argentino-uruguaya-méxico, Enrique Ginsberg, mi tocayo, que bien conociste. Puedo hablar del mismo... José Perrés. José Perrés. Puedo hablar del mismo Guillermo de la Janti, aunque él no es migrante de allá para acá. Él es bien mexicano, aunque el apellido no le ayude. Los dos, Matuk y de la Janti. En realidad, los apellidos no le ayudan, pero el día de hoy vamos a... Fue migrante de Durango. Migrante de Durango, de migración interna. Exacto. Con el doctor de la Janti vamos a hablar qué hay con esto de la relación del marxismo o los marxismos y el psicoanálisis o los diferentes psicoanálisis, porque podemos hablar de la relación hasta psicoanálisis y neuropsicología y con Luria, que fue de los primeros en tratar de relacionarse por esa vía. Hernández Peón en fisiología. Pero yo cierro mi boquita, si no, ¿para qué invito a Guillermo de la Janti? Si no lo voy a dejar hablar. Guillermo, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros y Andillamo, ¿qué hay con esta histórica relación? ¿Qué busca? ¿Es posible? Es interesante, sí. Yo te agradezco que me hayas invitado porque, de hecho, Enrique y yo tenemos reuniones cada vez que nos encontrábamos allí en un cafetería, etcétera. Tenemos un diálogo permanente y es la idea de hoy realizar un diálogo entre él y yo como siempre con los temas que de alguna manera tratamos. Hasta gorrita nos pusimos igual. Claro, sí, para la presentación escénica. Ya saben que, bueno, yo les quiero contar que a mí me fascina el cine. Bueno, es muy interesante esto de la conexión de Marx y Freud, fundamentalmente tomando en cuenta a Marx como autor y a Freud como autor. De hecho, el primer socialista psicoanalítico fue Alfred Adler que perteneció al grupo de los primeros discípulos de Freud en Viena y él trabajó desde el socialismo y sabemos que el socialismo no necesariamente es una rama del marxismo, sino más bien el marxismo sería una rama del socialismo. Entonces, él fue el primero que se incorporó. Pero hay también una constelación cuasi familiar. Por ejemplo, su paciente, Dora Ida Bauer, era hermana de Bruno Bauer, un gran socialista de Austria. Era presidente del partido de la marxismo. se murió duro y tupido. Exacto. por ejemplo, en la ideología alemana se echa todo un tratado contra Bruno Bauer precisamente. Exacto. Ida Bauer es Bruno Bauer, no Brauer. Ida Bauer es la que fue paciente y entonces, bueno, ahí está la constelación también en Viena de la cuestión del comunismo, del partido marxista, socialista, etcétera, ¿no? Pero entonces, ya después, más o menos en los años 20, hay dos lugares. Primero, Viena, que uno de los discípulos de la segunda generación, Virgen Reich, fue quien realmente profundizó mucho más en el asunto de tratar de conectar en términos teóricos el marxismo y el psicoanálisis y en términos prácticos también. Entonces, él incluso viajó a la Unión Soviética y después se fue a vivir de Viena, se fue a vivir a Berlín y entonces ahí trabajó su primer texto Materialismo Dialéctico y Psicoanálisis y desde sus compañeros que iban en la misma línea era Otto Fenichel que incluso jugaban este Poole Villar y Erich Fromm eran amigos los tres y Otto Fenichel era médico y Erich Fromm sabemos que estudió filosofía y sociología también pero él viene de Frankfurt y de hecho ya conectando con Fromm en términos históricos se establece allí en Frankfurt el Instituto de Investigación Social que tiene una orientación marxista y psicoanalítica y es interesante saber que en el origen hubo una reunión de una semana con Feiglis un autor que quería establecer un instituto en la Universidad de Frankfurt que hacen una reunión semanal donde está Lukács un gran marxista Carl Koch y Carl Koch que además como marxista era amigo de Kurt Levin y estaba entonces este Korkheimer y en ese momento se establece la necesidad de instituir el Instituto de Investigación Social donde participa también Pollock Pollock es economista Korkheimer es filósofo Eric Rohn es sociólogo y psicoanalista se incorpora allí también otro autor como es Lowenthal que es sociólogo de la literatura otro autor Herbert Marcuse que es filósofo y él también seguirá la línea marxista igual que y luego el último que se incorpora es Péodoro Dicengrunadorno que además era muy amigo de Walter Benjamin de Walter Benjamin un filósofo extraordinario que él también seguía la línea de Marx entonces es por un lado la cuestión psicoanalítica freudiana de la escuela de Frankfurt con la presencia de y por otra parte la cuestión marxista entonces es otra reunión sí considero que esto que planteas nos lleva a armar una primera separación voy a poner el término a pesar de Freud ¿por qué? porque Freud y los primeros pensar por ejemplo en Sandor Ferenczi el mismo Jung en la primera etapa Freud mismo decide que Alfred Adler se ha expulsado por su filiación socialista esa expulsión evidentemente es promovida por Freud por su militancia y porque el argumento supuesto era que el psicoanálisis o los psicoanalísticos o la asociación psicoanalítica no tenía intereses políticos sino se dedicaba básicamente a la práctica de la psicoterapia ello o la práctica clínica llamémosle así la relación entre marxismo y psicoanálisis entonces es evidentemente a pesar de Freud porque después también es expulsado Wilhelm Reich como militante del partido comunista porque Reich a diferencia de Alfred Adler Alfred Adler es uno de los personajes más citados por Levese Vygotsky en sus fundamentos de defectología y en la teoría de la compensación para la rehabilitación en psicoterapia y la rehabilitación en lo que llamaban defectología o educación especial en ese tiempo en la exurcia curiosamente me parece importante el papel de Adler en la teoría de la compensación de Vygotsky y en el papel de la actitud intencional del terapeuta él tiene la intención de que en el menor tiempo posible la ayuda que brinda al paciente deje de ser necesaria es decir el principio de la intervención es que dure lo menos posible a diferencia del psicoanálisis freudiano clásico que dura años y años y años el segundo referente que me parece importante es que Alfred Adler es militante del partido socialista alemán cuando los nazis oh austriaco perdón austriaco cuando los nazis anexan austria un poco antes el poder lo tenían los socialistas en austria y los socialistas estaban de acuerdo con la eugenesia la mejora de la raza toda esta historia en austria y ahí en austria está bauer otto bauer y de ahí viene también de dora ansasperger ansasperger que se queda en austria todo el tiempo y toda la guerra pero pensado así bilgenreis se va a rusia en todo el periodo de stalin se alinea con la cuarta internacional que dirige trotsky y se regresa a alemania y lo expulsan después también de la asociación psicoanalítica y del partido comunista también y del partido comunista también lo expulsan por trotsky porque los partidos comunistas en europa lo mismo que en américa se orientaron hacia la línea de stalin además es curioso el otro dato porque porque si llegó a ser presidente de la asociación psicoanalítica igor caruso cuando él venía prácticamente del pq pero igor caruso no fue no fue psicoanalista ortodoxo de ninguna asociación después hablamos de él porque es muy interesante lo que se descubrió más adelante te menciono lo de caruso este bueno tomando en cuenta estas conexiones históricas empezamos a hablar en 1930 recuerden que Freud mismo escribió sobre el marxismo en el malestar de la cultura allí menciona calmar y es interesante que también en la Rusia soviética hay un hay un este un autor que lo conocen ustedes muy bien que se llama Alexander Luria que le había escrito a Freud ya siendo el periodo marxista de la unión soviética le escribe a Freud desde Kazan solicitándole la posibilidad de que se incorpore una sociedad de Sakán psicoanalítica y él mismo como psicoanalista y él mismo Luria es secretario de la asociación psicoanalítica de Moscú hay presidente secretario etcétera y en ese lugar también se incorpora más adelante Sabina Spilrain que fue paciente de Jung y también que se llama amante con Piaget y fue el psicoanalista de Piaget psicoanalista de Piaget sí y que realmente interrumpió el análisis con Piaget porque él empezaba a discutir epistemológicamente los asuntos y ella querría que hablara de su mamá de su papá de sus hermanos etcétera y de su propia vida interior bueno entonces esta es una constelación este obviamente los marxistas del Instituto de Investigación Social de Frankfurt no eran marxistas este soviéticos no eran de filiación soviética eran autónomas igual Lukács y Karl Kors pero aquí la escuela de Frankfurt sí trata de incluir la base material y económica desde el punto de vista y la ideología desde el punto de vista de Marx y la cuestión de las pulsiones sexuales agresivas de la personalidad desde el punto de vista de Freud y esa fue su bandera toda la vida y Marcus el filósofo de los años 68 fue muy importante también en Estados Unidos porque recuerden que tuvieron la mayoría judíos tuvieron que emigrar a Estados Unidos esto es interesante mencionar también y esto es una constelación una constelación del ámbito de psicoanálisis y marxismo no pero además curiosamente emigran a Argentina y Uruguay también solamente Marie Langer es interesante Marie Langer porque ella estudió en Viena se inició su formación psicoanalítica en Viena su esposo era médico también ella estudió medicina allí entonces interrumpe el análisis y se fue a vivir primero a participar en Barcelona en la guerra contra Franco después de ahí ella viaja con su esposo a Uruguay vive un tiempo en Montevideo y después se traslada en Argentina y ella es una mujer de orientación psicoanalítica ortodoxa kleiniana y también marxista y entonces se instala se instalan en Buenos Aires Argentina y ahí está funda con otros autores como Pichón Rivier la sociedad psicoanalítica argentina y ella escribe también sobre marxismo y era militante también que incluso ya viviendo en México huyendo de la triple A de Argentina que le da asilo en México y ella también participa en el nuevo gobierno de Nicaragua visitando Nicaragua conversando con las personas que pues quitaron a Somoza de ella era socialista también en ese tiempo fue una mujer militante y entonces vivió en México muchos años y ya después se regresó a Argentina prácticamente a morir pero era una mujer extraordinaria también y era de la línea pero no era francfurtiana tampoco ella era más bien era perteneciente más del partido comunista en aquellos entonces pero ya después en Argentina ya no militaba simplemente se dedicaba a su trabajo clínico como psicoanalista entonces esta es más o menos la constelación estamos hablando desde 1930 a 1968 con la participación de Marcuse y sabemos que hay una discusión muy fuerte entre Marcuse y Fromm porque Fromm se retira de ese expulsado de la sociedad psicoanalítica y propone la institución de su propia organización psicoanalítica entonces en México se instauran la asociación que es proyana y el instituto mexicano psicoanálisis que es promiano entonces esta es la constelación que existe en relación a este tema que hay mucho para creer en este sentido hay algunos datos que son curiosos cuando hicimos en 1990 como bien sabemos Jean-Pierre muere en 1980 en septiembre y en septiembre del 90 en la UAEM organizamos un congreso internacional cuyo nombre fue Jean Pialletta diez años de su muerte vino Juan del Val estuvo Rolando García y en las mesas y charlas le preguntamos a Rolando García oiga usted que todo lo sabe se habrá psicoanalizado Jean Pialletta y Rolando García nos comentó esa pregunta le hice yo porque quien empezó a trabajar fue con estudios del corte de Alfred Binet de evaluación psicométrica hablo de Jean Pialletta y dice el primer problema que tuvo con Alfred Binet fue sobre el cómo calificar la prueba porque para Binet y sus seguidores los errores eran errores dice y para Piaget tenían una función epistemológica entonces decía ¿por qué comete un error el que comete el error? o al decir de René Sassó cuando una alumna le dijo quiero hacer una tesis me la asesora y Sassó le dice no ya no estoy en edad de asesorar tesis además Sassó era marxista Sassó claro entonces le pregunta ¿sobre qué quiere hacer su tesis? sobre el desarrollo de la inteligencia dice no eso lo han investigado muchos investiga el desarrollo de la pendejez ese sí es un problema trascendente pues así Piaget cuando le pregunta a Rolando si se psicoanalizó y Piaget según Rolando García nos comentó le dijo sí claro que sí mi psicoanalista Eva era Eva Spielrein Sabina Spielrein Sabina Spielrein y luego le dice ¿y qué pasó con ella? dice no sé creo que se sigue psicoanalizando una respuesta es muy interesante la historia de Piaget pero es es lo anecdótico de Rolando García que según él así le respondió en broma Piaget pero eran muy amigos la relación con Jung pero ahí te dejo sí eran muy amigos Rolando García y Piaget de hecho es interesante tocar a Piaget es también hay una línea que toca con el marxismo Piaget justamente con uno de sus discípulos que fue Lucian Golman un sociólogo que vivió en Francia pero era de Rumanía y entonces durante el marxismo él se fue a refugiar en Suiza y él trabaja también algunos textos y está en algunos de los seminarios de Piaget y en algunos de los textos de Piaget sobre epistemología entonces Lucian Golman es marxista también sociólogo marxista ahora es muy interesante cómo Piaget ingresó cuando Sabina Spirain que venía de Rusia ella fue internada en el hospital este justamente allí en Zúrich y Jung fue su psiquiatra después Jung fue una lista después Jung se convirtió en su amante entonces ella después y después apoyaló a Jung en un brazo ajá y luego según nos comentó Lino de Macedo de Brasil ok entonces después Sabina Spirain se fue bueno después de ahí se fue allá a Ginebra y es donde encontró a Piaget y Piaget estuvo un año en psicoanálisis con ella y ahí estaba también otro psicoanalista Clapared que trabajaba allí también y era educativo también entonces ella finalmente regresa a su país la Unión Soviética a Rusia que es ella de Rostor sobre el Dome regresa la Unión Soviética es ella este participante de la Sociedad Psicoanalítica de Moscú donde el secretario es Luria y a un a un gran marxista psicólogo que invitan a dar conferencias en esos entonces fue Avigotsky entonces es interesante cómo se tejen las historias por otra parte tú mencionaste a Caruso Caruso no fue formado en la psicoanalisis en el psicoanalisis ortodoxo pero hay una cuestión muy grave en el asunto Caruso él era de orientación marxista también y existencialista pero descubrieron mucho más adelante recién que él había participado cuando estaba viviendo en Viena era ruso inicialmente cuando estaba viviendo en Viena durante el nazismo entonces él trabajó en un departamento en donde evaluaba a los niños que tenían alguna perturbación mental y entonces los evaluaba psicométricamente se encontraban algún dato que de alguna manera el niño no era sano le pasaban el dato a la Gestapo y aniquilaban a los niños y eso nunca lo supimos de pronto surgió hace unos 10 años acá en México en el artículo psicoanalítico esa historia y Armando Suárez que fue analizado de él nunca habló de este Armando Suárez de sombra de Caruso es un gran pensador también él tiene un disco digo un disco un libro sobre los amantes muy interesante la separación de los amantes exacto la separación que se sufre mucho cuando se separa un amante de otros queda un vacío etcétera pero entonces eso es una especie como de no quiere decir que Caruso haya sido nazi tampoco tal vez aquí se interpreta una psicoanalista judía interpretó esto como una necesidad de vivir como parte de su trabajo tal vez el resultado de ese reporte pero ya ven cuando algo ocurre así ¿no? porque sí es un autor que hizo bastante bien y además era de orientación existencialista y marxista y fridiana acabo de tener una charla electrónicamente de más de 15 post con Jordi Peña Casanova un neuropsicólogo catalán recientemente subí un post a propósito del año del día internacional del síndrome de Asperger y me dice yo pensaría mucho antes de utilizar el término síndrome de Asperger porque era un nazi lo mismo pasa con Hans Asperger que se considera que él no salió de Austria cuando el ejército rojo libera Auschwitz juzgan a la mayoría de los médicos que detuvieron por este caso de los niños pero curiosamente Hans Asperger el ejército rojo lo hizo sin embargo dos estudios recientes uno de un tal Sech y uno de una persona judía ambos historiadores refieren que en el caso de psicopatía autista también lo mismo que con que pasó con Igor Caruso y probablemente con Cruetfeld entonces este en esa época en Europa muchos salen salpicados en esta historia y algunos dicen que eran nazis otros dicen que no que en realidad fueron mecanismos de acomodación para sobrevivir a la época que pero que en realidad no no entregaron a los niños lo mismo se dice de Igor Caruso pero en cualquier escenario está un segundo problema más allá de lo histórico lo anecdótico etcétera porque como señalas Kurt Levin era también cercano a ellos y Bluma Seigarnik esquizofrenia y otras cuestiones formaron parte de ese mismo grupo que se caracterizaba por la diversidad pero hay un problema de fondo si uno lee materialismo dialéctico y psicoanálisis de Wilhelm Reich lee uno a Igor Caruso el psicoanálisis marxista lee uno por ejemplo a Erich Fromm mismo te vas encontrando con que una pregunta queda en el fondo si es plausible y admisible epistemológicamente hablando la unidad conceptual teórica y metodológica entre marxismo no importa la vertiente porque puedo hablar del psicoanálisis anglo-francófono que es otra vertiente curiosa Julián de Ajuriaguerra el mismo balón se echa unos tiros con los franceses pero en el fondo qué tan sostenible o sustentable es esa unidad teórica metodológica entre marxismo y psicoanálisis porque cuando por ejemplo Fromm trabaja el sociopsicoanálisis del campesinado mexicano en realidad queda muy lejos de cuestiones como tener o ser también de Erick Fromm o como el corazón del hombre o el miedo a la libertad todos ellos de Erick Fromm en el corazón del hombre y en el miedo a la libertad Erick Fromm si está sustentando el otro pleito con esta sabina el del famoso instinto de muerte o tanatos pulsión de muerte mientras que Reich o pulsión de muerte mientras que Wilhelm Reich replantea la pulsión de muerte en un sentido ya cuando acaba medio locochón y esquizoparanoide con su biopatía del cáncer y bioenergética y la teoría del orgón y la liberación sexual de los jóvenes la lucha sexual de los jóvenes la revolución sexual escucha pequeño hombrecito de Wilhelm Reich pero por ejemplo el análisis del carácter de Wilhelm Reich todavía está más cerca a un Freud que los otros cada uno de ellos tiene una trayectoria que los tiene o más cerca o más lejos de Freud y más cerca o más lejos de Marx pero esa unidad epistemológica es sostenible y sustentable según tu opinión es interesante la pregunta que haces porque esto nos lleva a un pensar desde la teoría del conocimiento desde la epistemología entonces haciendo una síntesis por ejemplo del marxismo es base económica relaciones sociales de producción e ideología sería como un esquema de una base o de intermedio que son las relaciones y la ideología y desde el psicoanálisis la base material que sería las pulsiones sexuales y agresivas el ello el yo en relación con la realidad interior y la realidad exterior y el superyo que sabemos que es la instancia intrapsíquica que de alguna manera ha sido ha sido construida y que es inconsciente solamente se conocen sus resultados después de la de la solución del complejo entonces estructuralmente podemos suponer que en esa sociedad esta formación si cabe el sujeto psíquico del que habla Freud y entonces las relaciones interpersonales tienen que ver con una dinámica distinta pero entonces ya el marxismo habla de lucha de clases y Freud habla de las relaciones del yo con los objetos con los objetos que son personas o son cosas ¿no? y esto ya entonces es una lectura epistemológica o teoría del conocimiento y que nos ayuda a eso es Jean Piaget justamente y es interesante también en términos de que Piaget tuvo diálogos con un gran psicoanalista francés que estuvo en México no sé si lo recuerdas Enrique no este el de marxismo y teorías de la personalidad ajá si ahorita me acuerdo de su nombre ok entonces porque además él se encarga de una traducción de pensamiento y lenguaje al francés que tiene como título pensamiento y palabra y él hace el prólogo ahorita me acuerdo de su nombre escribe marxismo y psicoanálisis y también escribe teorías de la personalidad y marxismo pero tú hablas de Lucian Seve de Lucian Seve por ejemplo sí pero él no era marxista no era psicoanálista no practicaba psicoanálisis pero podríamos decir que es teórico hay otro gran psicólogo clínico doctor en filosofía David Rapaport David Rapaport él venía de también de allá de Europa y él estuvo en la clínica Menninger trabajando como psicólogo clínico experto en el test de Rorschach y sobre todo y a Menninger casi lo fusilan también por nada de hecho él era socialista también y había y aliado de los nazis ¿cómo? y aliado de los nazis en el periodo de la anexión de Austria ahí viene referido Menninger como como buen él fue el que integra prácticamente a Hans Asperger también ah pero espérate tú estás hablando de Menninger pero no estás hablando de Rapaport ¿verdad? no estoy hablando de Menninger ok los hermanos Menninger que construyeron esa clínica extraordinaria en Estados Unidos sí en Kansas City sí que es la mejor la mejor clínica de orientación psicoanalítica en Austria también ah sí pero ya que tocas otra relación que hay que también tomar en cuenta es aquella parte oscura de Jung que participó como presidente de la sociedad psicoanalítica alemana siendo suizo durante el nazismo y eso es que te digo a todos les encuentran cola que les pisen bueno no a todos no no hay gente como Vygotsky como Freud mismo como Freud mismo ¿no? pero entonces en este sentido otro de los autores que tenían una buena disposición hacia el psicoanálisis es Trotsky Led Bronstein claro sí incluso promovía durante durante el leninismo estaba todavía la sociedad psicoanalítica rusa ya cuando el stalinismo fue cuando colapsó lo cerraron que ahí fue el problema de justamente ese marxismo de Stalin relacionado con eso ¿no? pero sí es importante también señalar este aspecto y el mismo Trotsky tuvo una hija que tuvo problemas y que estuvo en psicoanálisis allá en Alemania si hay una biografía de Trotsky que salió televisada y le dan la carga psicoanalítica ah pero es pésima ese texto de Netflix ¿verdad? si de Netflix de Netflix dijera Oscar Menéndez es de Netflix y en efecto le dan esa carga psicoanalítica sí pero tiene muchos errores tiene muchos errores ese ese porque además se lo hizo los soviéticos pero no pueden rescatar todavía a Alev Bronstein allá en Rusia con un gran personaje el formador del ejército rojo exactamente también que en Kronstadt sí fue fue salvaje el ejército rojo en la cuestión de Kronstadt de aquel este también de los marineros de ahí que se levantaron contra Rusia ¿no? contra el soviético entonces sí fue fueron aniquilados y ellos tenían mucha orientación este no no socialista sino anarquista que también es otra rama importante sí claro pero regresando a la pregunta epistemológica porque es cierto Piaget trabaja por ejemplo el desarrollo de la dialéctica en el niño entendiendo por dialéctica una categoría distinta a la que maneja el propio Marx o el propio Lenin o Engels sin embargo Piaget dedica trabajos al desarrollo del pensamiento dialéctico en el niño la contradicción la causalidad y todo este tipo de cosas que son cruciales en el desarrollo del pensamiento pues tú tienes un libro de marxismo y psicoanálisis y tú uno dedicado a Piaget ambos los tengo sé que tú publicaste algo sobre Piaget también en fondo fue una compilación que hice con no no mira ok fue una compilación hasta acabo de encargar un último que publicaste en Amazon vaya entonces sí que historia eso bueno para que veas que sí te sigo oye te agradezco mucho la atención pero quiero contar sobre eso que mencionas este Piaget tuvo un diálogo muy importante con Vygotsky también y no se conocieron aparentemente no personalmente no pero sí sí ahí este se acuerdan que Piaget hace un prólogo de pensamiento y lenguaje hace el epílogo pero en la edición de Brunner del 62 exacto sí entonces también es interesante esa conexión Vygotsky también era de pensamiento marxista pero era un pensador muy ilustre autónomo incluso que todavía es actual tanto Vygotsky como Piaget son actuales todavía en su pensamiento pero entran de ese aspecto hay un autor Volnovich no sé si has oído hablar Enrique Volnovich que escribió también sobre el feudismo en el año 1930 y le achacan que en realidad Volnovich plagió a Bakhtin es que Bakhtin es otra historia porque Bakhtin tenía varios nombres desde Medvedev que era uno de sus seudónimos Medvedev y el otro probablemente era Valentín Nikolaevich Voloshino que publican también el libro de Ideología del Signo y una cosa así en Nueva Visión ahí está la traducción al castellano pero más Bakhtin es conocido en la lingüística y en ciertas vertientes del desarrollo de la teoría del discurso y arte y eso lo acerca Vygotsky pero lo acerca como como Medvedev y tal vez como Bakhtin también pero hay un argentino Julio Guillermo Blanc y Adriana Silvestri dedican un trabajo a Bakhtin y Vygotsky en Antropos pero si regresamos a esta múltiple relación de influencias porque son voces interiores al decirle Víctor Hugo no es cierto que nuestro pensamiento es propiedad intelectual no es la hora que todo lo vuelven propiedad me plagió es mi pensamiento y mi obra nuestro pensamiento y nuestra escritura no es otra cosa más que las voces interiores decía el poeta Víctor Hugo que reverberan en los crepúsculos entre el crepúsculo de la tarde y el crepúsculo del amanecer ahí reverberan las voces interiores y se vuelven nuestros pensamientos y nuestras palabras pero eso de que es mi propiedad intelectual joder hasta eso es mercancía bueno aquí tocas un tema que es muy interesante que descubrí reciente un libro plagio se llama sobre el plagio de una autora francesa muy 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 importante el libro y ahí justamente mencionan los plagios que hacían desde Shakespeare etcétera que era muy común en aquellos entonces pero aquí ella también menciona quien realmente realizaba el plagio era Bakhtin a Volsnovich mira nada más y que cuando muere Volsnovich ya Bakhtin ya no hace nada nuevo y ahí se denuncia en ese libro a Bakhtin es impresionante porque Bakhtin era el que decía que Volsnovich era quien lo plagiaba a él entonces es muy interesante este descubrimiento pues mira Borges cuando León Felipe traduce hojas de hierba de Walt Whitman acusa a León Felipe de qué cabrón le salió porque dice esa no es traducción es una paráfrasis entonces en la segunda edición del libro de hojas de hierba que lo traduce como el canto a mí mismo León Felipe le pone paráfrasis del canto a mí mismo y en el prólogo dice bueno es que la poesía no se hizo para traducirse la obra de un poeta está escrita para que otro poeta llegue y la recree Borges no es poeta ahí se la rifó León Felipe porque acusar de no poeta a Borges es palabras mayores y Borges acusar a León Felipe de ser un mal traductor también son palabras mayores eso entre la traducción la traición el plagio y demás no solo Víctor Hugo de Vygotsky se ha escrito un trabajo que se llama Voces de la Mente sobre Vygotsky que efectivamente cuando Vygotsky habla de que el monólogo interiorizado es un diálogo interiorizado en realidad nuestro pensamiento es un conjunto de voces que hablan entre yo y Migo donde Migo es como el alter ego al decir de de Freud o al decir de Balón el socios o al decir de del mismo Pierre Janet el alter ego esa voz interior que te dice no lo hagas es pecado la relación entre el yo y el ello a través del super yo es algo similar esas voces interiores que llevas y que a lo mejor esto hace que algunos psicoanalistas como Reich Fromm la misma mujer de Wilhelm Reich perdón de Erich Fromm que también es psicoanalista de la mujer este es Frida Reichmann Frida Reichmann que también fue discípula y trabajó muchos años con Goldstein en Frankfurt con Kurt Goldstein el gran neurólogo si y Frida después viajó se separó de de Fromm eran este un matrimonio muy este ortodoxo judío y cometieron el pecado de comer salchicha ambos entonces y no metafóricamente hablando literalmente se va se va este se separan ellos nunca tuvo hijos ella Frida Fromm después fue a vivir a a Estados Unidos estuvo en un hospital una gran psiquiatra psicoanalista también igual que Fromm de hecho allá en Europa tenía un sanatorio psiquiátrico con orientación religiosa o sea judío sí y entonces ella ya 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 muere pero es una gran psiquiatra psicoanalítica con su terapia intensiva en la esquizofrenia por ejemplo en la psicosis y está el libro ese de nunca te prometí un jardín de rosas que se hizo una película se hizo porque Vivi Anderson una una actriz de la línea de Ingrid Bergman hace el papel de Frida Fromm Reitman muy interesante esa película Frida Fromm Reitman son estas conexiones que son redes pero tú hablaste de un conflicto entre el yo ello y el super yo entonces en el máximo también está el conflicto de la lucha de clases es otra cuestión que tiene que ver con la epistemología en cuanto a un constructo teórico práctico entonces hay una situación de conflicto también en ambas teorías pero hay múltiples teorías dentro del psicoanálisis y hay múltiples teorías surgidas de Karl Marx con varias orientaciones dentro del marxismo también interesante volviendo a cuando se cuando se realizó el nazismo en Alemania bueno en Austria en Alemania sí también el mismo este Jun fue presidente de la sociedad psiquiátrica alemana siendo suizo ya siendo ya estando establecido el nazismo allí en Alemania y en Austria etcétera pero no lo expulsaron por eso de la asociación psicoanalítica no ahí fue por razones políticas de poder ah pues claro entonces los principios que manejan los que te dan clases de psicoanálisis en las diferentes escuelas y facultades de psicología en el país incluyendo la UAM es que nunca debes alirarte ni complotar políticamente contra otros pero se entregaron los anillos complotaron contra otros además nunca debes trabajar con tus familiares Freud analizó a Anna Freud se analizaban entre ellos este de dónde sale el concepto de paranoia y su relación con la homosexualidad no de la relación con Sándor Ferensky es decir parece ser que todo lo que dicen que no hagas es lo que se hicieron no no hay muchas diferencias no hay este técnicas históricamente hay este biografías distintas no hay autores que sí se comprometían con la técnica psicoanalítica ortodoxa y ya después por ejemplo lo que pasó en Francia con Lacan que él no fue expulsado de la sociedad psicoanalítica internacional por su teoría sino por su práctica terapéutica del tiempo escandido como le llama que eso fue lo que lo criticaron porque además hay una anécdota de por qué se convirtió en 50 minutos la sesión psicoanalítica Freud tenía no sé si te conté una vez esta anécdota pero tiene que ver con la práctica psicoanalítica Freud tenía su consulta era de una hora por cada paciente Abraham Cardiner un psiquiatra con orientación antropológica que fue amigo de Ralph Linton y de Cora Dubois entonces él como psiquiatra fue a Viena de Nueva York para analizarse con Freud toca la puerta del consultorio de Sigmund Freud que además Sigmund se llamaba Sigismund Freud lo recibe lo recibe Freud le dice quiero analizarme con usted entonces Freud le contesta sí tengo realmente es muy complicado porque tengo la consulta llena Freud trabajaba de nueve a nueve de la mañana a nueve de la noche y se tomaba una hora para comer nada más y una media hora para pasear o una hora para pasear caminando entonces le dice eso lo cuenta Cardiner le dice a Cardiner que eso no lo haría un psicoanalista le dice permítame consultarlo con mi esposa y mi hija Ana su hija que era psicoanalista también o que fue psicoanalista para a ver qué hago con este asunto y ya en la cena les comenta el problema que sí quiere analizar al psiquiatra que viene de Estados Unidos entonces la hija le contesta que además era pedagoga recuerden que tuvo un diploma montador y también su escuela tenía orientación además en la segunda guerra trabajaron con psiquiatras británicas el impacto de la guerra en los niños y el trauma exacto sí pero ya viviendo allá en Londres ¿no? sí claro viviendo en Londres lo interesante es que entonces Ana su hija le dice oye papá tú estás dando una hora por cada paciente ¿no? y si tú le restas diez minutos a cada paciente entonces vas a hacer una hora de cincuenta minutos no tienes que quitar a ningún paciente y puedes incluir a Cardiner y otro más exacto no tiene un fundamento teórico es totalmente doméstico ese cambio y se convirtió en una regla dentro del psicoanálisis cincuenta minutos ya cuando llegó Lacan que hablaba del tiempo escandido pues las sesiones podrían ser de un segundo o un minuto así es que con Lacan también era la locura cuando Lacan va a Bel Air en Ginebra Julián de Ajuriaguerra huye del país vasco era vasco en bicicleta de la guerra civil española hay un libro dedicado a Julián de Ajuriaguerra una biografía y al llegar a Ginebra estaban Antonín Artós en Bel Air estaba Lacan naturalmente estaban otros Aragón creo que también se ocultó ahí los este llamémosle así los grandes creadores del surrealismo estaban ahí ocultos entre otros y les dieron asilo en el psiquiátrico de Bel Air curiosamente ahí se crea la asociación psicoanalítica francesa pero Lacan y de Ajuriaguerra se separan ahí y se crean las dos la asociación psicoanalítica de Lacan y la asociación psicoanalítica de Ajuriaguerra pero Ajuriaguerra tenía un pie en Henri Ballon además entonces Ajuriaguerra estaba muy bien con Ángel Erguez Henri Ecaen con psiquiatras y neurólogos y surge la neuropsicología francesa de orientación analítica donde Miguel Krasoyevich Héctor Pérez Rincón de México se van a formar entre otros de Uruguay y de otras naciones Artídoro Cáceres de Perú Carlos Mendilajar de Uruguay van y se estudian con Ajuriaguerra parece ser que hasta Julieta Eres fue con Ecaen entonces unos están más cercanos a la neurología y otros están más alejados de la neurología Lacan que además se clava con su discurso pseudocientífico donde hasta el cáncer lo imputa al discurso oculto y se va hacia lo que es Ferdinand de socio y la lingüística que también para por el otro lado con Lacan pero creo que de ahí los lacanianos son los que llegan a Argentina y después a México pero es una apreciación historiográfica la mía pero sigo teniendo en el fondo ante esa el trotskismo y el psicoanálisis son los que más diferencias tienen y curiosamente eso se refleja en México en las asociaciones creas normas cincuenta minutos además tienes que poner tu reloj enfrente el diván pero con Lacan resulta que vas hablando apenas cinco minutos y te pueden decir ¿sabe qué? ya acabó su decisión ¡Ah, chinga! ¿por qué? ¿qué dije? el tiempo el famoso encuadre del encuadre dijera José Bleger por ejemplo ¿sí? José Bleger argentino era marxista claro 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 entonces el problema es que llegan muchos judíos psicoanalistas y marxistas de entreguerras y de posguerra y de guerra civil española aunque de guerra civil española curiosamente llegan más neurólogos y psiquiatras y llegan más a México Fernández Guardiola este otros más ellos están documentados en la historia de la psiquiatría y la neurología en México pero el problema es que parece ser que hay una hermandad tampoco muy analizada entre psiquiatría psicoanálisis neurología y psicoterapia cuando no existía la psicología porque no pienso en Santiago Ramírez para ese tiempo pero sí pienso en prácticamente toda la primera etapa de Freud hasta mil novecientos días digámoslo así desde la fascia mil ochocientos noventa y dos un esquema de psicología para neurólogos mil ochocientos noventa y seis noventa y siete mil novecientos días de polsi cerebral o la parálisis cerebral de Freud también y de la interpretación de los sueños para acá la vertiente psicoanalítica de mil novecientos pero el mismo Freud está escindido de una neurología originaria porque como dice Ramírez Bermúdez no hay una nitidez clara entre neurología psiquiatría y psicología para esa época bueno las raíces de Freud es neurología era un gran neurólogo antes de eso había sido investigador en el laboratorio haciendo trabajos de cuestiones neurológicas también o neurofisiológicas después se dedica a la neurología en la práctica una vez te conté lo del libro que tiene parálisis cerebral infantil estuvo claro el libro que tengo por ahí neurológico y luego su libro sobre la fascia también sus investigaciones sobre la coca como neurólogo bueno porque también se las demostraba las pastillas de coca y él tomaba y se las recetaba a su esposa a su novia que entonces Freud era un neurólogo y lo interesante es que tomando en cuenta al gran neuropsicólogo Luria Luria era un psicólogo de orientación psicoanéptica inicial pero entonces volviendo a otros esquemas que también me gusta quiero también incluir es la conexión del judaísmo en el psicoanálisis y en el marxismo entonces el mismo Sigmund Freud Karl Marx son judíos los dos Bauer es judío Luria Vygotsky y entonces es interesante la escuela de Frankfurt Vygotsky si es judío Lorheimer adorno que es su madre es de descendencia italiana pero ese es su apido adorno pero dice Lur es el apido del padre de él que significa que es judío entonces hay una constelación también en este sentido Marí Lángel es también judía es curioso porque Merani publica un libro que se llama Freud y el Talmud sí, pero Merani dedicado al análisis Alberto León y das Merani Colombo argentino, marxista también formado con Balón en París y con Pende en Italia que además Merani termina en Caracas, Venezuela pero en su libro Freud y el Talmud analiza esa constelación judía exacto, Freud y el Talmud habla de eso además él se fue a vivir allá a Venezuela, creo, ¿no? Merani sí Merani fallece en Venezuela sí, y él fue el que la biblioteca es el que donó la biblioteca que tiene el Simpsons bueno, su viuda ¿eh? su viuda pero es interesante, todas estas conexiones y claro cuando vinieron Brownstein, Pasternak Frida Sal y los cuatro hasta Armando Suárez llegó por acá justamente venían también de esta formación marxista y psicoanalítica desde Argentina entonces hay todas estas conexiones pero entonces uno se pregunta hay escuelas psicoanalíticas y hay escuelas marxistas también que es lo que te decía no hay ni el marxismo ni el psicoanálisis hay los marxismos y los psicoanálisis algunos marxistas criticaban por ejemplo a Karel Kosick de Praga o a Adam Schaaf de Checoslova este todo el mundo se acusaba todo el mundo de revisionista y pues los únicos que les pegaron a todos fueron Mars, Engels y Lenin de ahí en fuera vienen variantes sobre el tema y demás lo mismo pasa entre Freud y posteriormente Jung no se parece para nada a Freud menos Reich ¿sabes en qué momento se parece? sobre todo cuando era psiquiatra y trabajaba el tema de la esquizofrenia en 1911 por ahí y justamente el 11 al 15 que fue esa segunda generación de médicos psiquiatras que aceptaron el psicoanálisis porque la generación de Freud no la aceptaron no, la generación de pensemos en en los dos padres de la psiquiatría alemana pero el deslinde es clarísimo entonces este pues creo que en el fondo Jung no se parece a Freud hazle hermano ya pensar en otros como Bruno Betelheim o como el mismo Víctor Franklin menos Franklin Víctor Franklin sí Víctor Frank era este médico de Austria también que estuvo en el campo de concentración en Auschwitz y él de él viene la logoterapia claro y el mismo Bruno Betelheim estuvo en Dachau también preso estuvo en Dachau un año y después ya se fue a vivir a Chicago y se hizo la escuela ortogénica ortogénica de autismo exacto y además al final se suicidó en un hospital de Los Ángeles se puso una bolsa de plástico en la cara en la cabeza pues y se ahogó tenía ochenta y tantos años es terrible esa muerte además escribió los cuentos de hadas era un gran entre otros sí claro entonces lo que me queda claro es que según todo lo que narramos hay varias constelaciones la constelación Freud la constelación Mars y la constelación Talmud valga el concepto de Alberto L. Merani Talmud o judío porque lo judío tiene mucho que ver en muchos sentidos pero hay diferencia hay diferencia entre la cábala y el Talmud por ejemplo sí pero hay diferencia también entre el Talmud o el judío el judaísmo y el sionismo que también es otra vertiente la que funda el estado sionista de Israel que su primer proyecto era fundar el estado de Israel en la Patagonia en Argentina por eso llegó mucho judío a Argentina también y Uruguay pero eso es una vieja historia pero el sionismo es una es un pensamiento ideológico político racista eso ya le imputa a las personas pero no claro pero planteo hasta ahí entonces podemos plantearnos una última reflexión para este diálogo porque ya nos vamos aproximando a la hora y media el problema de qué perspectiva tiene en el México contemporáneo en la América post-COVID aunque todavía estamos en el mero COVID qué expectativas y qué ofrece uno el psicoanálisis dos el freudomarxismo por llamarlo de algún modo en esta coyuntura tienen algo que ofrecer los psicoanalistas o los psicoanalistas y marxistas en esta hora a lo mejor esa pregunta sería buena para Bilbao en otra vertiente Fernando Bilbao Marcos pero a ti que estás en el que ofrecen tiene sentido el psicoanálisis y el marxismo el freudomarxismo en este en esta coyuntura yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta dos cuestiones en relación a la práctica clínica evidentemente el psicoanálisis se ofrece esa posibilidad de acompañar a las personas sufrientes por la cuestión de pérdidas de vida por el COVID el duelo etcétera pero estamos hablando ya de la técnica de la técnica psicoanalítica pero que sería primero una terapia breve una terapia de apoyo de intervención en crisis que puede tener esta modalidad pero no necesariamente pero en términos de psicoterapia breve a la Belac que era psicoanalista si se ofrece ese tipo de apoyo ese tipo de orientación ese tipo de lugar donde las personas pueden hablar del sufrimiento que están padeciendo esto es importante es un sufrimiento que estamos padeciendo a nivel mundial incluso y entonces pero hay nueva dimensión en esto también Enrique que tiene que ver con esta modalidad de MIT porque se ha podido conectar con esto y entonces esto tiene que ver con la praxis del psicoanálisis tiene que ver con la praxis de cualquier psicoterapia porque realmente todas son útiles en un momento determinado para un determinado paciente tanto el psicoanálisis como la terapia cognitivo-conductual como la terapia rogeriana como la de logoterapia etcétera plantea sus problemas y empieza a revisarlos internamente entonces si es interesante este tipo de apoyo ahora con esta modalidad MIT están llevando a cabo sesiones de psicoterapia también allí en Cipsi lo estamos haciendo y es interesante porque también es decir quien quiera puede comunicarse al Cipsi que también estamos trabajando desde esa óptica desde la distancia y esto es interesante es una nueva modalidad que está está por descubrirse todos los elementos que tienen que ver con esta riqueza ¿no? pero que hay un sufrimiento es impactante eso naturalmente tendría que ver también desde luego el speech puede ser quien quiera comunicarse al Cipsi y quiera recibir apoyo puede hacerlo y lo va a recibir o cualquier lugar donde o en cualquier lugar claro pero el Cipsi también es una opción pero para los que viven en Cuernavaca pero no para los que viven en otros países y todo obviamente ah no claro eso es para los que viven en Cuernavaca pero pensar otra cuestión ya que mencionaste la neuropsicología voy a mencionar a Solms también la vertiente neuropsicología psicoanálisis y judío Neuropsicoanálisis o neuropsicoanálisis dijeras tú así de literal aunque Ted Hughes habla de neuropsicoterapia él le llama así pero Solms yo lo conocí en un congreso que vi fue a Ciudad de México sí Mark Solms que le pedí que me dedicara a su libro me lo autografó neuropsicoanálisis y es justamente trabajar es es regresar a Freud y a Luria a Freud como neurólogo y a Luria como neuropsicólogo pero entonces implementar esta fórmula porque se hablaba que era difícil trabajar así con este tipo de pacientes pero también hubo tiempo en que hubo tratamiento psicoanalítico alguien que padecía epilepsia obviamente por sus preocupaciones por el evento etcétera pero no se cura la epilepsia no se curan estas cuestiones cuando ya hay un daño neurológico pero sí de alguna manera aliviar a la persona en su sufrimiento hablar de su angustia de su tristeza y de las pérdidas que ha tenido por ejemplo si tuvo un evento cerebrovascular que es lo que yo hago neuropsicoterapia allí en Cipsi y tengo un servicio social y una práctica entonces sí es este acompañarlos en ese sentido porque sufren por todas las pérdidas que vienen con el evento tanto en el área de trabajo como en el asunto familiar y entonces ese es el lugar que eso es la aportación del psicoanálisis pero en realidad es la aportación de las psiquiatrías de entonces desde los primeros que realizaron este tipo de trabajo y en México estarían los chamanes que también apoyan de alguna manera con la sabiduría que cuentan ¿tú originariamente eres psicólogo psiquiatra neurólogo o qué? yo mi orientación bueno yo me formé como psicólogo yo soy licenciado tengo licenciatura maestría y doctorado en psicología y en la universidad iberoamericana allá donde estaba el otro modelito el del humanismo y estas vertientes sobre todo llegó Juan Lafarga con Rogers Juan Lafarga pero durante mi formación como licenciatura eran los maestros eran psicoanalistas de la rama ortodoxa y plomiano pero después estuviste en la UAM después estuve en la UAM Xochimilco que tenía una orientación marxista tiene una orientación marxista desde el punto de vista pedagógico piayetiana y la carrera de psicología marxista piayetiana y psicoanalítica y ahora que entonces acá en Morelos acá en claro encontré la línea psicoanalítica justamente con Fernando Bilbao estoy en esa línea con él y de hecho sí hay una rama psicoanalítica también en la facultad de psicología y colegas que trabajan en esta línea pero ya estamos en una universidad ya que tiene como todas las universidades una complejidad de pues referentes teóricos y pautas etcétera y que aquí lo importante es cómo la neuropsicología y el psicoanálisis están dentro de la facultad de psicología pues don Guillermo no sé si quieras decir algo para cerrar antes de despedirnos de agradecer a todos los que nos siguieron en vivo por una u otra u otra página a quienes nos seguirán después por el canal de YouTube o en la otra vía de podcast que también ya la tenemos para quienes no pueden ver el programa pero lo pueden escuchar en su carro o en otra tarea subimos a nuestras páginas de Facebook tanto la presentación en vivo y a todo color por el canal de YouTube de la comuna de la palabra al cual los invitamos a suscribirse o en el canal de YouTube de Spotify para podcast al cual también los invitamos a suscribirse ya sé que Enrique Tejeda ya se suscribió él dijo tarea cumplida no quiero dejar de agradecer a los que nos siguen pero a ti Guillermo no sé si nos quieras decir algo para despedirnos porque me dijiste que querías hora y media no más sí yo creo que mira yo te agradezco mucho esta invitación Enrique porque además recuerdo todas aquellas reuniones que tenemos al azar cuando nos encontramos de conversar es con este diálogo así de intercambiar ideas pensamientos anécdotas etcétera y Enrique y yo tenemos permanentemente este modo de diálogo esta manera de comunicarnos entonces como que brincamos de una idea a otra nos complementamos discutimos etcétera y eso es fantástico porque a mí me hubiera sentido con mucho ¿cómo te digo? timidez de tener que hablar de esto una hora sobre marxismo y psicoanálisis me gusta más este diálogo que tuvimos tú y yo y te agradezco mucho esta posibilidad además es interesante porque tú y yo estamos aquí en este ámbito de por ejemplo la pantalla y sabemos que está presente el público pero yo tendría este pánico escénico si estuviese de frente a tantas personas tuvimos la oportunidad en Cipsi justamente de implementar los talleres de intervención en crisis primero durante el sismo y después también con este evento del COVID-19 para la población ahora en el sismo si vinieron 400 personas o más al auditorio de Cipsi en donde se les daba un entrenamiento de media hora o una hora de intervención en crisis en el primer orden psicológico que no es psicoterapia la psicoterapia sería la psicoterapia breve o la intervención de crisis de segundo orden pero con esta modalidad podemos llegar a muchísimas más personas y antes se dudaba Enrique volviendo al psicoanálisis se dudaba de que se tuviese psicoanálisis a distancia con esta modalidad se ha hecho una necesidad y entonces ya hay trabajo psicoanalítico y entonces nos imaginemos cómo es la transferencia ante un espejo tal vez que se parece a un espejo la imagen en la pantalla porque es la visión es bidimensional la visión que tenemos en la pantalla como espejo entonces es interesante todo este fenómeno te agradezco mucho la invitación Enrique pues Guillermo yo te agradezco tu nada tímida ni apanicada presencia aquí y queremos tener otra ocasión muchas gracias a nuestros seguidores y hasta la próxima hasta la próxima cuídate mucho que se cuide mucho la victoria también del COVID-19 igual protección sobre todo que se cuide mucho Gracias por ver el video